Buenos días familia, hoy vamos a realizar un pequeño urbex, estamos en la sierra de Grazalema, muy cerquita de Vena Ocaz, en concreto entre Vena Ocaz y Villaluena del Rosario. Aquí en el año 1971 intentaron inaugurar un hotel de cuatro plantas, que ahora veréis es un auténtico mamodreto, una aberración para un sitio como este en la naturaleza. Entiendo que no lo permitieron y bueno, se quedó abandonado y ahí sigue. Vamos a ver cómo lo hacemos porque parece ser que desde hace 23 años vive ahí una persona y no queremos molestar, así que vamos a ver si podemos verlo sin necesidad de molestar a esta persona. Como veis vamos recorriendo esto que parece una antigua calzada romana. No me extrañaría porque aquí entre pueblos es muy común encontrar calzadas romanas que unían un pueblo con otro. Bueno pues el hotel en cuestión era este, que veis aquí enfrente. Como veis tenía hasta cuatro plantas, un sótano y en la parte frontal veremos después que estaban haciendo en la piscina. Bueno, como veis tenía un sótano aquí abajo. Se ve bastante grande. Ahí veis un caballo porque supongo que será propiedad de este hombre que os digo que vive aquí. En otras circunstancias diría que me da pena un sitio como este y tal, pero es que lo que hicieron aquí la verdad que es una auténtica barbaridad. En pleno parque de Grazalema y en los años 70 pretender hacer un hotel de estas dimensiones y claro, las vistas eran de lujo porque... a ver si luego puedo mostraros las vistas que hay desde aquí, pero es que esto no me parece tampoco. Aquí tenemos una higuera enorme. Sí, es que tontos no eran, pretendían hacer un hotel con unas vistas impresionantes, o sea, pretendían hacer un hotel de lujo. Como veis las vistas son impresionantes a todo ese valle de ahí. De hecho, estaban haciendo también una piscina, lo que pasa es que ya no quedan muchos restos de ella ahí abajo, ¿ves? Así es. Así es. Así es. ¡Gracias! Vamos a ver si podemos dar la vuelta al edificio y grabar el frontal. No nos atrevemos mucho a meternos con la estructura interior porque pensad que esto lleva 50 años aquí en ruinas y vemos que algunas plantas se han caído del suelo, entonces puede ser peligroso. Como veis, el suelo está medio en ruinas, entonces es bastante peligroso meterse por dentro. Esto sería lo que era el frontal de lo que pretendía ser el hotel. Con sus balcones y todo que querían hacer. Y ahí se ve perfectamente que excavaron para hacer una piscina, pero una piscina bastante grande. Aquí hay una estancia bastante grande pero muy alargada. Me he fijado que los techos son todos así, con esta forma, y tienen unos ganchos. No sé por qué hay unos ganchos. Todos los techos tienen esos ganchos. ¡Ey! 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 visto, es que no hay ni ventanas, ni puertas, ni nada. Estamos en la Sierra de Cádiz, prácticamente casi a mil metros de altitud, con lo cual aquí en invierno tiene que hacer un frío de narices. No sé cómo esta persona puede sobrevivir aquí. A ver, con todos mis respetos, que cada uno haga lo que quiera y sus motivos tendrá para estar aquí, ¿vale? Pero que me parece increíble, la verdad. No sé si os habéis dado cuenta que algunas imágenes que he grabado no he hablado porque, ya te digo, no quiero molestar a esta persona, se veía ropa tendida e incluso algunas de estas ventanas o puertas que os digo que están, que no hay ventanas ni puertas. Había como tablas colocadas para evitar a lo mejor, no voy a decir que entre el frío porque no tapaban todo lo que es en la puerta y la ventana, pero a lo mejor para preservar un poquito su intimidad si está ahí dentro, para que no lo vean desde fuera, no sé. Me da un poco de pena la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan y, como digo, si este hombre lleva ahí todo este tiempo, por algo será. Mirad, fijaos, aquí había hasta incluso alcantarillado, como veis aquí. Y allí, mirad, hay un abrevadero chulísimo, guapísimo. Bueno, pues este ha sido el pequeño urbex desde aquí, desde la provincia de Cadic. Sé que no ha sido gran cosa, pero es que no nos atrevemos a meternos por las plantas superiores, puesto que la estructura está muy dañada y podría venirse abajo, con lo cual podría ser peligroso. Así que nada, nos despedimos desde aquí. Esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis, dejad un like, que no cuesta nada, suscribiros, activad la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos como este. Ya sabéis, una nueva sección en el canal Urbex. Y disfrutar cada día como si fuera el último día, que esto no es un ensayo, que os lo digo muchas veces. Nos vemos en próximos Urbex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!